Hay un artista publicitario y no hay quien pinte como él Porque decorando es extraordinario, yo yo el malabarista del pincel Es un genio en sus paisajes y un notable rotulista Todos admiran con atención las obras de ese gran artista Pide a todos los comerciantes que sus productos quieran vender Que usen anuncios elegantes del malabarista del pincel Hay un artista publicitario y no hay quien pinte como él Porque decorando es extraordinario, yo yo el malabarista del pincel Es un genio en sus paisajes y un notable rotulista Todos admiran con atención las obras de ese gran artista Pide a todos los comerciantes que sus productos quieran vender Que usen anuncios elegantes del malabarista del pincel El malabarista del pincel Al chino le pinta un hotel El malabarista del pincel Popo va en errada, lo conoce bien El malabarista del pincel Y todos los dulces los pinta también El malabarista del pincel Las nenas me llaman porque yo soy El malabarista del pincel Pinceles de brochita corta El malabarista del pincel No es pintón de brochita corta El malabarista del pincel De una parte de la zona No sonrita del pincel Los dulces losiction ¡Suscríbete al pincel De una parte de la tower El malabarista del pincel Doctora Periodaisse vamos asmhr No es ni rough ¡Gracias! Mamá, yo quiero saber El malabarista del pincel Oh, oh, oh Serán los pincelores El malabarista del pincel Pinta la tablita que yo la pinte El malabarista del pincel Él era un genio con su pincel El malabarista del pincel ¡Oh! 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 El malabarista del pincel Si no me pinta la vida colores yo moriré El malabarista del pincel Tu mamá, tu hermana y tu abuela también El malabarista del pincel Pintando un paisaje no hay como él El malabarista del pincel ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!